La familia Nayaya 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 Buenas tardes. Como se habla de situación activa, supongo que vengan a hacer cerca los experimentos del mundo. ¿Qué te gustaría saber? Todo. ¿Qué es tuyo? Me gusta aprender de todo. Muy expansivo y que se estire en el tiempo. Entonces, si nos encontramos en medio de un sistema que está haciendo un esfuerzo permanente por mantenerte dormido, las condiciones no son justas. Yo creo que eso es parte importante de la labor que tenemos todos los que desarrollamos algún tipo de arte. Cantando a la tierra primero, luego canto a mi Padre en el cielo, luego canto a mis cuatro abuelos. En el cielo, luego canto a mi tridento. Amén. Amén. ¡Gracias!